para matar a la parte de mataron en el que tengo a cabo a mí no es el equipo para entrar No, no, ni de onda mía No, 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 ni de onda mía ¡Ah, amigo, panique esto es una locura, eh! Pensé que había cerrado una espada, what the fuck? Ah, amigo, pejo una locura acá ¡Suscríbete! 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 ¡Pá! ¡Tiré las cosas! ¡Déjamelo! ¡Pá! ¡Boludo! Toma la mano, boludo ¡Pá! ¡Ahí te maté, boludo! No mataron a Unix Te la dejo, no? Uy, ya llegué, bro No te la dejo porque ya terminé Gracias, bro Ay, bailamos 5 Eh, gapeate Bueno, no, no, no MSG, Charles Que vas Va muy mal ese chabón, dale, dale, dale Pégale, pégale No, sin arco, sin arco, dale, dale Pégale, no, tenés gil, pégale Eh, tenés un minuto, eh Si Te la dejo Tendés